Afinaste mi vida con el amor que sentía por ti Pero no hay más En esta canción quiero decirte Lo que verdaderamente siento Quiero desahogarme de la siguiente manera Sin tener que deprimirme en nada de lo que siento ¿Ok? Esto dice así El amor no es una mierda pero ella sí Le deseo lo mejor pero lejos de mí Mandó a la mierda todo lo que siento De igual manera lo hago pero sin semordimiento No vale la pena seguirte llorando Tampoco queriendo porque no lo vales Ahora lo sabes yo ya no te quiero Por el amor que te tuve me marcho me voy Porque es lo mejor porque yo ya te odio Y no queda de otra que solo estar Así es mejor porque no quiero más He decidido dejar el amor para atrás Porque en el amor tú no sabes amar Tan solo fallaste es la pura verdad Cuando en el mundo tú ya lo sabías Que no me querías Tan solo me usabas Tan solo me usabas Para olvidar a tu ex al parecer Bueno yo hacía de todo por verte feliz Pero como dice De los asesores se aprende Y yo contigo aprendí ¿Ok? Que enforcen